Hola de nuevo al canal, hoy voy a preparar un pan de linaza, para esto voy a ocupar 5 piezas de huevo entero una cucharada de polvo para hornear, un tercio de taza de aceite de coco un sobrecito de stevia, media taza de agua una taza y media de semillas de linaza, puede ser amarilla o oscura y sal se miden las tazas de semillas de linaza voy a utilizar el vaso de la licuadora para moler las semillas de linaza se le agrega el restante del que hacía falta de las semillas de linaza para que equivale a una taza y media se procede a licuar, las semillas de linaza ya están licuadas, aquí mismo vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear se le agrega un sobre de stevia, media cucharadita de sal mezclar todos los ingredientes secos para que se incorporen bien en un recipiente grande ahí agregué las 5 piezas de huevo después se le agrega la media taza de agua y el tercio de aceite de coco ya derretido todo esto se mezcla con un batidor globo después se le agregan los ingredientes secos a los líquidos se mezcla para que se integren todos los ingredientes voy a utilizar un molde de silicón para agregar ahí la mezcla del pan con una espátula extender la mezcla uniformemente precalentar el horno a una temperatura de 350 y llevar a hornear el pan unos 20 a 25 minutos eso dependerá de tu horno sacarlo del horno y dejarlo enfriar ya que está frío puedes decidir empezarlo a cortar lo puedes cortar en rebanadas o lo puedes cortar a la mitad y luego cortarlo por la parte de abajo para sacar varias rebanadas delgadas para hacer un tipo de pan para sándwich este pan lo puedes tostar o lo puedes congelar y no olvides suscribirte a este canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!